Hola, mi nombre es José Ortiz, Vicepresidente de la Gran Parada Dominicana de Lebron. Te invito este 27 de septiembre a participar en la Gran Parada Dominicana de Lebron número 31 de modo virtual por el Canal América 1014 a partir de las 3 de la tarde. Iniciamos este bloque informativo en la provincia de Duarte, donde elementos desconocidos robaron a varias viviendas y a una envasadora de gas propano en el municipio de Villarriba. Desconocidos penetraron a varias viviendas y una envasadora de gas en la madrugada de este miércoles en la comunidad Artibonito del municipio Villarriba, provincia de Duarte. Y ve que se embruja en los ventanales con la cortina y salió corriendo. Cuando él se da cuenta que el muchacho sale corriendo, lo pitea y el ladrón siguió corriendo. Entonces ahí fue que se dio cuenta que era un ladrón. Cuando estoy acostado por la mañana me dice un vecino, mira que iba a trabajar y encontrar la bicicleta y me dicen, mira por la bicicleta tuya la llevan y la dejaron allí en la cuya, camina para que la vaya a buscar. El informe establece que de la residencia de un capitán sustrayeron una pistola, dinero en efectivo y otras pertenencias. De las demás casas fueron sustraídas una bicicleta y otros objetos no especificados. Mientras que en la planta de gas aprovecharon que el guardián dormía para cargar con la escopeta. En directo conectamos con nuestro corresponsal, Tony Balbuena, desde la ciudad de Nueva York. Adelante Tony. Hola, buenas tardes amigos de Resumen Cibao de Canal América. Aquí nuestro reporte en directo desde el área feria estatal. Comenzamos y la fundación Minerva Mirabel de la ciudad de Nueva York pidió al presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader, eliminar de inmediato las decenas de botellas que actualmente están vigentes en el consulado de la ciudad de Nueva York. Asimismo, la entidad pidió, mediante un comunicado hecho llegar a este medio informativo, que los demás consulados de América Latina y el Caribe, que tienen este tipo de irregularidad de tener personas en su nómina sin trabajar, sean eliminadas en lo inmediato. En otra nota informativa para Resumen Cibao, en la ciudad de Patterson, la presidenta de la parada dominicana de New Jersey, Elsa Mantilla, anunció la suspensión producto de la pandemia del coronavirus. Mantilla, al hablar para este medio, ha resaltado que no se puede exponer a la población dominicana a que siga contagiándose con el coronavirus. Y finalmente, los bonaenses en el exterior saludaron en este día la designación de la nueva gobernadora de la provincia de Monseñor Rubén, Raquel Jiménez, la coronela. Ahora, informando en directo desde el área triestatal, para Resumen Cibao, de Canal América, Tony Valbuena. Ahora es el momento de saber lo que ocurre en el mundo deportivo, con nuestro editor, Gabriel Balcácer, desde la ciudad de Nueva York. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Saludos, bienvenidos sean todos a los deportes dentro de Resumen Cibao. Yo soy Gabriel Balcácer. Rápidamente les informo que el equipo de los Yankees de Nueva York ganaron en su encuentro ayer 9 por 6 ante los Bravos de Atlanta y esta noche a las 7 y 5 continúa la jugada en el Bronx, aunque está lloviznando. El partido al parecer no peligra para cancelarse. Hay que felicitar a Charlie Blackmon, el mejor bateador hasta el momento del primer tercio de grandes ligas. Cuando hablo del primer tercio, son 60 partidos en la regular y van 20 juegos. Y Charlie Blackmon batea para 500 de promedio, me escuchó bien. También el representante de los gigantes San Francisco Latino, bateando 458, Donovan Solano. Solano bateando 458, Orgullo Latino. Esto es un promedio no muy fácil de mantener y ya veremos cómo continúan las cosas, pero mientras, felicitaciones para Blackmon y Solano. Los partidos de hoy están marcados en el calendario en el Béisbol. Colorado tendrá una revancha. Ese juego está en curso contra los Diamantes de Arizona. Colorado se ve bien para ganar ese juego ya que perdió ayer 8 por 7 en un partido que estaba ganando por 5 carreras de ventaja y la ofensiva de Arizona le quitó el partido, pero hoy Colorado debe ganar ese encuentro. Repito, ese partido está en la parte alta de la sexta entrada. Angelinos también está en curso, va en la cuarta entrada. Se enfrenta a los Atléticos de Oakland, un partido que comenzará en breve. Los Indios de Cleveland se enfrentarán a los Cachorros de Chicago. La revancha de Cleveland perdió anoche. Los Marlins se enfrentan a los Blue Jay. Revancha también. Los Marlins perdieron el primer partido el día de ayer. Toronto jugando en la casa de AAA aquí en Nueva York. Cincinnati a las 6.40 se enfrenta a los Reales de Kansas City. Como repito, los Yankees juegan contra los Bravos el segundo de la serie. Filadelfia buscando revancha contra los Orioles. Perdió ayer el equipo de Filadelfia. Juegan a las 7 y cinco. Los Astros se enfrentarán a los Gigantes de San Francisco a las 7 y 10. Milwaukee contra Minnesota a la misma hora. Los Metropolitanos juegan en Queens ante los Nacionales buscando ganar un partido. Los Mex siguen cayendo y se encuentran en el frío y oscuro sótano de la división del Este. Boston buscando revancha a las 7 y 30 contra Tampa Bay. Los rancheros de Texas buscando ganar el segundo partido de la serie ante los Marineros de Seattle a las 9 y 5. Los Dodgers se enfrentan a los Padres de San Diego a las 9 y 40 en la casa de los Dodgers buscando revancha a los Cardenales y Piratas. Ese partido está pospuesto por el COVID-19. Esto que ocurrió con los Cardenales sigue preocupando a la delegación del equipo del Pajarito. Yo soy Gabriel Balcácer. Continúe con Resumen Sibao. El informe del tiempo con Gloria Conroy se encuentra en los estudios del Canal América. Adelante de Gloria. Hola, ¿qué tal mi gente bella? Feliz miércoles y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. El día de hoy contamos con intervalos de nubes y sol, sin embargo, contamos con temperaturas en los altos 81, probabilidad de precipitaciones de un 50%, dejándonos en el área de Nueva York, mientras que un poco menos fuerte para New Jersey y Conérico con un 40%, dejándonos la probabilidad de tormentas aliadas, especialmente en horas de la tarde. Así que si ustedes se dirigen a hacer cualquier tipo de actividad al aire libre, muy recomendable llevar esos paraguas el día de hoy. Recuerden que el índice UV estará de 8 y pues polen moderado para todas las personas que sufren de alergias. Por ahora, vámonos para el radar, 86 grados para Conérico con mínimas de 72, 86 para el área de New Jersey con mínimas de 72 y 88 para Nueva York con mínimas de 75. La humedad del día de hoy estará alta en un 71%, acompañada de vientos que ingresan más desde el sur de 7 millas por hora. Ya para la noche contamos con un atardecer a las 7 y 57 con mucha nubosidad. Tenemos aumento de la humedad, no está en su punto alto de saturación, pero se siente alta en un 81% y vientos que se mantienen desde el sur de 4 millas por hora, suaves y variables. Sin embargo, se mantiene la probabilidad de precipitaciones en un 50%. Podríamos estar experimentando, como les dije, tormentas aisladas. Así que muy recomendable el día de hoy llevar sus paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. La cantante Marcial Piel Morena ha sido una de las artistas dominicanas que ha estado trabajando activamente en medio de la pandemia del coronavirus. Muestra de eso lanzó al mercado su video del más reciente sencillo musical Tamo en Calor. Y con este ritmo tropical de piel morena Marcial ponemos punto final a la presente emisión de Resumen Cibao. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal.